Los invitamos a ambos equipos a que pasen a posición de nominación porque es el momento de conocer quiénes serán sus nominados. Así es, un día bastante parejo y las dos nominaciones van a ser masculinas y cruzadas también, así que el equipo rojo, si tienen a su vocero listo para que diga quién va a ser el nominado, el equipo contrario, Igualmente el equipo amarillo que selecciona a su vocero para que venga a ser la nominación cruzada. En este momento, el primer equipo que hará la nominación será el equipo amarillo porque ellos ganaron la primera prueba. Ok, ¿qué pasa adelante? Así que en este momento viene Luis, adelante Luis, del lado de acá y va a decir el nominado masculino del equipo rojo, sería... Se reúnen de vuelta. Han llegado a un consenso, ¿están bien eso? Ahora sí, ahora sí, adelante Luis. A ver, cuéntanos. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes, Panamá. Mi nominado es Ian Eduardo. Ian Eduardo sería el nominado del día de hoy y creo que estaría yendo Vanessa ya a su segunda nominación. Así es, Juan David, la verdad es que bastante... Ahí es donde vamos viendo cómo se repiten los competidores en estas eliminaciones, pero bueno, así es esta competencia. Así es, Vanessa. Y además, también es de verdad. Y creo, Vanessa, me tomo las palabras breves para decirle Ian Eduardo que no se preocupe porque eso es lo que hace fuerte a un competidor. Entre más nominaciones, más fuerte. Y por el lado del equipo rojo, por favor, también van a hacer su nominación. Y su vocero dice... No me parece justo que Ian Eduardo ya fue. Me toca a mí y a ella nominación. No es justo, no me parece. Octavio, ¿por qué no fuiste tú? Faltaba yo. Faltaba yo. No es justo. No es justo mi nominación. No es justo, no es justo porque lo único que me faltaba a ella nominación era yo. Es que escucha, los que nominamos somos los amarillos. Nosotros nominamos al que queremos. Si nosotros queremos nominar a Ian Eduardo, lo nominamos. Si se la tiran de tan bombo, ¿por qué ayer Arlet cuando ganaron los padres rojos? Porque decían, los amarillos son los mejores, los amarillos son los mejores. Y ayer les callamos la boca, por Dios. Nosotros siempre les callamos la boca a ustedes, así que es mejor. Vemos que esto se está poniendo bastante tenso. Recordamos que los retos de padres vienen el día de mañana. Ya sabemos quiénes son los nominados para el día de eliminación mañana. A ver, Ian, ¿quieres algo que decir? Es Ángel. ¿Cómo? Mi nominado es Ángel. Ángel sería el otro nominado de La Fiebre Amarilla. Así que, señores, ya conocen a los tres nominados que tienen hasta el momento. Y bueno, creo que sin más, esto fue Calle 7 Kids. Y nos vamos ahora con la señal de Calle 7, el original. ¡Buenas vibras! ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.